¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Vamos con un nuevo diario de desarrollo. No es un diario de desarrollo al uso porque es muy cortito, ahora lo veréis. Y hoy no ha habido tampoco novedades de Europa Universalis 4, o sea que un poco sadge, pero veremos la semana que viene. Empezamos ya con novedades serias porque tenemos ya ganas de saber, pues, qué viene de camino tanto para EU4 como para CK3 como para Joy4. Que yo creo que los tres juegos deberían tener alguna actualización más este año. Y estamos a marzo y como que, no sé, tío, nos va pasando mucha cosa, ¿no? Que yo supongo que habrá parados con este año y tal, pero no sé hasta qué punto se quieren guardar como mucha información para entonces. Aunque no está confirmado que haya parados con, pero bueno, eso lo veremos. En fin, el diario de desarrollo y actualización, como lo queramos llamar, se llama actualización y diarios de desarrollo. En fin, vamos allá. Bueno, por cierto, que no lo he comentado, han sacado diarios de desarrollo y la versión de consolas. Creo que uno solo de momento. Si os interesa, lo puedo subir. Yo no sé hasta qué punto muchos de vosotros tenéis la Play 5 y tenéis ganas de ver los diarios de desarrollo y consola. Quizá puedo traer uno a ver qué tal y en base a qué tal estén yendo, pues, ir trayéndolos y tal. Pero bueno, yo no voy a tener la Play 5, entonces veo como bastante improbable que me interese el Crusader Kings 3 para consola, ¿no? Pero bueno. En fin, vamos ya a leer el diario de desarrollo y la actualización esta, ¿no? Buenas a todos. Esto no es un diario de desarrollo en sí, pero vuestro committee manager local os va a contar un poco qué estamos haciendo. Como muchos de vosotros ya sabéis, tenemos dos equipos trabajando en Crusader Kings. El primero es el equipo de Lab 42, que está trabajando en la versión para consola del juego, ¿vale? El otro equipo es el equipo, la tripulación de Estocolmo, que están asegurándose de que todo funcione bien y de manera adecuada para la versión 1.5.1, que es el parche en el que están trabajando, pues, principalmente en tema de corrección de problemas gordos que tiene el Crusader Kings 3 desde que salió Royal Court, que va a hacer ya un mes, tío. Y no ha habido ningún parche serio de arreglar cosas, tío. En plan, salió ya como en mal estado, sobre todo la comunidad española lo puso como bastante verde por el tema de la traducción, que yo lo mencioné bastante fuerte esto, que me parecía bastante infame lo que habían hecho con la traducción. Pero, como que sacaron el hotfix arreglando la traducción y alguna cosilla, pero fue un hotfix muy pequeñito y no ha habido apenas, es que no ha habido ninguna corrección importante ni cocha de todos los problemas que tiene el juego desde el lanzamiento Royal Court. Y, como digo, va a hacer un mes del lanzamiento de Royal Court, ¿no? Es un poco serio esto. De verdad que no entiendo por qué es tan lento el tiempo de desarrollo de Crusader Kings 3. Entonces, quizá fue lanzar Crusader Kings 3 Royal Court y mandaron de vacaciones a los desarrolladores, cosa que me parecería guay de haberlo hecho, siendo que se habrán pegado buena paliza de trabajar y tal. Pero, no sé, tío, es que me parece como que tardan demasiado tiempo en arreglar las cosas, tío. Últimamente parado, no sé, tío. Diga al menos solución a la traducción española que clamo al cielo, ¿no? Pero bueno. En fin, la actualización no está todavía lista, pero estamos trabajando duro para asegurarnos de incluir tanto feedback como cuestiones técnicas y elementos de calidad de vida como podamos en la siguiente versión del juego, como sea humanamente posible. Pero os prometimos teneros en el loop, ¿no? O sea, teneros como informados, entiendo lo que estamos haciendo. Así que, allá vamos. Con esto en mente, os queremos enseñar cómo están yendo las cosas. Así que vamos a listar una serie de cosas que se vienen en esta actualización, en la 1.5.1. En primer lugar, mejora la inteligencia artificial, incluyendo la guerra y las cruzadas. Se ha hecho mucho trabajo en esto y queremos ver y escuchar qué pensáis. Entonces, a ver, no sé exactamente qué pensar de esto. Por un lado, todas las mejoras que se puedan hacer en torno a la guerra está bien, porque creo que como muchas estrategias ahora consisten en dejar que los ejércitos enemigos se mueran de hambre y tú te los cargas luego. Y en cuanto a las cruzadas, creo que la estrategia de arroyo es apuntar tu ejército al del papa y ya él hacía el trabajo por ti. Y luego se veían cosas también como que si suicidabas tu ejército, contaba con muchísimo tu participación en la guerra y te daban rollo máximo de dinero y tal, rollo si literalmente tu ejército era aniquilado. Pero, en teoría, las mejoras son más relativas a la inteligencia artificial. Entiendo cómo se comporta la guerra y tal. Entonces, veremos qué tal, ¿no? Han arreglado las tareas de los consejeros y los eventos que no aparecían correctamente, incluyendo el de entrenar a comandantes, como ya se reportó por la comunidad. Esto creo que es... Siempre que me meto últimamente a los foros del Cruiser Kings 3, el mayor problema del que hablo a la gente es que las tareas de los consejeros van mal. Entonces, me alegro de que lo corrijan esto, aunque habla de eventos, no exactamente a qué hará referencia. En tercer lugar, equilibrio para la guerra de Inglaterra, en la que Guillermo el Conquistador nunca parece ganarla últimamente, así que bien, no sé exactamente qué afectará, porque como hace varias versiones sí que solía ganar la guerra, pero ahora parece que no lo hacen. Correcciones a la demanda de artefactos por parte de la inteligencia artificial. Esto es otra cosa que he visto muchísimo quejarse a la comunidad, y es que continuamente te están tirando guerras por reclamar artefactos. Qué mola que suceda, pero no continuamente, no a lo puto loco. Incluso que hay facciones y tal, etcétera. De hecho, mirad, correcciones a las reformas y las desbandadas de facciones. Parece que esto es muy muy cantoso también, en plan que es muy muy pesado. Yo es que no he podido jugar mucho al DLC y tal, pero son comentarios que he visto bastante. Mejorada la iluminación y las sombras de las salas del trono. Mucha gente dice que se ven como raras, sobre todo las caras. Y por supuesto va a haber mucho más. Bueno, veremos cuando venga la actualización. Todavía queda mucho trabajo para hacer, pero estamos trabajando duro, así que estad atentos a las novedades. Pues vamos a intentar mantener tan actualizados como sea posible las novedades de actualizaciones tan pronto como podamos. Ok. Gracias de nuevo por entender y vuestra dedicación al juego. Sin vosotros, este juego y la comunidad no serían tan acogedoras y tan de darle la bienvenida a la gente como es ahora mismo. Bueno, veo como mucho en este post, ¿cómo decirlo, tío? Como mucho control de daños, no sé cómo decirlo, tío. En plan, como que habla súper simpático y súper correcto como para que yo creo que la gente no se pase, ¿no? En los comentarios. Pero bueno, está bien saber en qué están trabajando en la corrección. Obviamente, pues, se tenía que venir, ¿no? Y hay ganas, pues, de que la cosa vaya mejor. Yo tengo también ganas de saber qué viene después. Pero claro, obviamente no se puede decir que queremos que hagan un... ¿Cómo decirlo? Otro DLC o otra actualización de contenido, el patch 1.6, si no han corregido las cosas. Y lo cual es curioso, tío, porque si te paras a reflexionarlo... Si te paras a reflexionarlo, es como muy llamativo, tío, porque este es el DLC que más tiempo ha tomado a Paradox Hacer de su historia. Lo retrasaron incluso... O sea, nunca llegó a tener fecha de lanzamiento, ¿no? Pero todos sabemos que lo retrasaron. O sea, está más que claro que el DLC tenía que haber salido en octubre, noviembre del año pasado, y ya había pasado un año desde el lanzamiento de CK3. Ha sido el DLC que más tiempo les ha llevado a desarrollar. Ha sido el DLC que más demanda de artistas y de elementos en 3D ha costado de la historia de Paradox. Estoy seguro que ha sido un DLC muy caro. Y de ahí el precio, ¿vale? Porque, como veis, buena parte de las críticas que está un 48% de Steam. Esto es durísimo, ¿vale? Yo estoy seguro de que en cuanto a coste de producción del DLC y precio que nos piden por él, estoy seguro de que está equilibrado. El problema, para mí, es que es un DLC muy, muy cosmético que buena parte de las novedades que hemos tenido han sido parte del parche gratuito. O sea, que ni siquiera tendrías que comprarte el DLC. Y que por 30 euros es difícil para un jugador medio o tradicional de Paradox justificar esta compra. Porque no es un DLC de 30 euros de mecánicas puras y duras. Es un DLC de 30 euros en el que probablemente un 10% sí que sean mecánicas y eventos y cosas así. Y he dicho un 10%, me refiero a unos 10 euros, creo. Y el resto, los 20 euros, probablemente es puro contenido cosmético, tío. En plan, jamás había tenido tanto contenido cosmético un DLC de Paradox ni de coña. Entonces, entiendo el descontento. Entiendo. Si queréis mi opinión personal, tío. Para mí es como que Paradox con este DLC. O sea, con Cruiser Kings 3, obviamente dieron como en la tecla de algo que no habían dado nunca hasta ahora, que es todo el tema de RPG. Todo el tema de que tu personaje afecte a tantos elementos del juego. Cosas como la personalidad o las habilidades del personaje determinan tantas cosas como mecánicas y posibilidades dentro de una partida. El problema es que han querido expandir por ahí en vez de expandir quizá otros aspectos del juego más tradicionales de lo que sería la gran estrategia. Como, yo que sé, meter más mecánicas de combate o más profundidad a los sistemas políticos, que esto es algo que vimos bastante. Que introdujeran, yo que sé, elementos de afectar al desarrollo tecnológico como universidades. No sé, se me ocurren muchas cosas, ¿no? Un sistema de comercio. ¿Sabéis? Todo este tipo de cosas que es como que te nublarían como más la mente, en plan, como más elementos de los que estar en cuenta, que tener en cuenta en un juego de Paradox. Como que todo esto sería importante, pero han decidido ir por esa parte que yo creo que capturan a muchos nuevos jugadores, que es como eso, la parte de más RPG, más de, mira, tengo mi Sala del Trono, mira qué bonita se ve, haces unas fotitos, la pones en Twitter, mira qué evento más gracioso me ha salido entre mis cortesanos. Que por otro lado representa una fantasía, que esto lo dije como en mis primeras impresiones, que está chula, ¿no? La idea de que tú en el Cruiser Kings 3 eres el rey o el emperador, ¿no? Y viene la gente a pedirte cosas. Es como que mola porque le da cierta vidilla a tu sociedad, como que da la sensación de que efectivamente hay cortesanos y tienen sus movidas y tal, y eso está chulo. Y por supuesto el tema de los artefactos o los cargos de la corte me parece que es una mejora de lo que teníamos en Cruiser Kings 2, pero yo creo que eso es lo mínimo que se podía esperar, ¿no? Así que de todos modos está Cruiser Kings 3 en una situación un poco rara. Porque no sé si habrá terminado de complacer a ese público al que buscaban complacer, ¿vale? Pero tampoco, porque está claro que al jugador tradicional yo creo que no han complacido con esto DLC, ¿no? Entonces, se tiene que venir otro Flavor Pack que veremos dónde es. Entonces, a lo que voy es que, claro, esta es otra, tío. Hablando del futuro cercano a Cruiser Kings 3. Esta es otra. Lo siguiente que se viene a Cruiser Kings 3, chicos, es un parche y un DLC pequeño, ¿vale? Va a ser algo en plan Northern Lords. El Northern Lords que hizo, chicos, introdujo la poesía, introdujo en el parche, digo, ¿eh? Introdujo el sistema de duelos, que es como aneidos que están chulos, pero a nivel de DLC... Quiero decir que no va a cambiar mucho más, o sea, ¿qué van a introducir con el siguiente DLC? O sea, esto mismo, pues alguna mecánica, yo qué sé, vamos a pensar en qué lo hacen para la península ibérica, ¿no? Pues que metan, yo qué sé, reinos de taifas y mecánicas de reconquista, yo qué sé, unidades únicas de la región, música y arte, algunas decisiones, etcétera, ¿no? En plan, hacen un DLC de la península ibérica. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que va a ser en plan, ok, la península ibérica de aquí a un año, pues... Todo esto es un supuesto, igual lo hacen en la India, en el Imperio Bizantino, lo que sea. Va a ser en plan, ok, esa región en concreto va a mejorar de aquí al tiempo que sea, pero el juego en sí, hasta el año que viene, hasta 2023, chicos, no vamos a tener seguramente otra gran expansión que debería añadir contenido a gran escala, ¿sabéis? Es que esto es fuerte, tío. En plan, porque ahora el siguiente flavor pack, quizá luego veamos otro flavor pack y después ya veamos una expansión grande. Y los flavor packs, pues yo entiendo que son muy potentes también de elementos cosméticos. No sé, tío, es un berenjenal el Crusader Kings 3 y, sinceramente, tengo... No soy muy optimista con el futuro cercano del juego, si os soy sincero. Es el único juego de Paradox con el que me he pasado, pero es que no soy nada optimista, tío. Es que estamos a marzo de 2022 en... Hay que no sé contar, ¿vale? Pero... Literalmente cinco meses... Hará dos años el juego. Y a mí incluso el Crusader Kings 3, cuando salió, me gustó mucho, pero era en plan, le faltan cosas. Y ahora han pasado dos años y... Seguirá sin llamarme la atención como para jugar mucho. No sé, no... No tiene como esa magia del 2. No está siendo los DLCs como diciendo... Quiero jugar al juego, ¿sabéis? En plan, no me está pasando esto con Crusader Kings 3. No sé qué pensaréis vosotros. Creo que mire un poco por las ramas de este vídeo, pero... No sé, creo que merece la pena hablar de esto también, ¿no? Y no sé hasta qué punto muchos más estaréis como decepcionados por todo el desarrollo que ha llevado poslanzamiento el juego. Pero para mí un poquito sí, la verdad. Poco más que decir, chicos. Espero que os llame la atención. Que os sirva de cierta utilidad este vídeo, aunque sea. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.